La Secretaría de Servicios Públicos realizó trabajos de limpieza de pluviales y rejillas donde recolectaron 25.4 toneladas de basura. Como prevención ante el pronóstico de lluvias, el municipio de Monterrey llevó a cabo la limpieza en un total de 353 rejillas, ubicadas en cuatro zonas operativas, según informó la propia dependencia. En las acciones también se utilizó el hidrojet en los pluviales de la avenida Venustiano Carranza a la altura de la calle Luis Quintanar, en la colonia Rubén Jaramillo y en el paso a desnivel del puente vehicular de Ruiz Cortines y Bernardo Reyes.